Adiós, un trabajo en Facebook, que yo puedo conseguir trabajo a través de Facebook. Mi nombre es Ariel Díaz Ríos, soy un especialista en el mercado laboral y hoy te voy a hablar de una nueva modalidad para conseguir trabajo, algo que no todo el mundo lo sabe y es que a través de la plataforma Facebook, plataforma social, la red social Facebook, puedes conseguir trabajo. Y yo quiero hablarte de por qué esto está ocurriendo y qué tú puedes hacer para que maximices tus oportunidades de conseguir ese trabajo a través de Facebook. Lo primero que te dejo saber es que Facebook es una plataforma que está ganando cada vez más, mucho más auge y entra a los países y busca tener una penetración en el mercado bien robusta. ¿Y qué ocurre? Que hay otras plataformas que ahora mismo pues funcionan como una plataforma de trabajo. Por ejemplo, la bolsa de trabajo de tu país, he escuchado mucho CompuTrabajo. Tienes también incluso la plataforma profesional LinkedIn, que tiene un portal de trabajo también, Monster, Indeed. Pero Facebook quiere destronar a estas plataformas y quieren ellos ser la única plataforma para que consumas tiempo ahí. Así que para buscar trabajo también puedes utilizar Facebook. Ahora, ¿Cuál es el detalle del trabajo en Facebook? El detalle del trabajo en Facebook es que cuando solicitas el proceso es diferente a la bolsa de trabajo o Monster o Indeed. Facebook te permite llenar como un pequeño currículum dentro de la aplicación y ahora basado en la información que tú le brindes es que vas a ser evaluado. Te voy a mostrar aquí rapidito cómo es que se ve esto para que logres tener éxito a la hora de conseguir trabajo en Facebook. Y puse aquí algunos trabajos que están en Colombia, que busqué Colombia y veo aquí que en Bogotá están buscando un diseñador gráfico en esta compañía. Y entonces dice aquí que en esta compañía están buscando diseñadores gráficos, publicistas y desean que esta persona pues tenga un buen manejo de los programas de diseño de Adobe, conocimiento de conceptos de composición y vemos aquí que también entonces pues piden algunos requisitos indispensables como lo que es el conocimiento de Photoshop, Illustrator, al menos un año de experiencia mínimo en agencia y desean conocimiento básico en HTML y en CSS que son programas de programación, lenguaje de programación. Te dan un correo electrónico para que envíen una hoja de vida directamente a I.O. Tú puedes entonces hacer la aplicación a través de la misma plataforma. ¿Qué yo te recomiendo? Yo te recomiendo que hagas los dos y que la hoja de vida que envíes o el currículum que envíes sea un currículum atemperado al puesto que estás solicitando. Viste algunas de las palabras claves como por ejemplo los programas de Photoshop, Illustrator, pues tienen que estar esas palabras claves dentro del currículum. Ahora, el detalle aquí es que yo tengo la opción de no enviar el currículum y simplemente entonces hacer una solicitud en línea en donde yo estoy creando un currículum a través del mismo Facebook y yo ahora tengo aquí unas experiencias que ya Facebook tiene porque ya tiene esa información ya establecida en mi perfil y algunas personas le cometen el error de simplemente enviar esa información. No hagas eso, yo te voy a dar el truco para que tú puedas ser exitoso a la hora de enviar esta información. Yo quiero que tú sepas que en el otro lado probablemente hay un reclutador que lo que está son 6-7 segundos mirando tu solicitud, está buscando palabras claves. Si no ves esas palabras claves las tienes que añadir. ¿Qué puedes hacer? Bueno, lo que puedes hacer entonces es que vas a añadir la experiencia en la descripción aquí. No estaba esa descripción porque solamente la información que tú le subes al perfil es la información de tus empleadores anteriores, de tus patronos anteriores. Así que tienes que modificar esta solicitud dándole clic aquí y entonces ahora vas a escribir la descripción de las tareas que hacías aquí en esta compañía anterior. En este caso dice aquí Díaz Fontanilla asociado. Lo que vas a hacer es que si tú sabes que estás solicitando tu experiencia como artista gráfico, en este caso que es el ejemplo que estamos utilizando, aquí entonces dentro de la descripción vas a poner todas las tareas relacionadas a tu experiencia como artista gráfico y tienes que estar aquí los lenguajes de programación si lo has utilizado que era HTML y CSS o CSS, pero también tiene que estar las herramientas que has utilizado. Si tienes, en el caso si eres un artista gráfico puedes añadir esta más información y si tienes un portfolio en línea puedes añadir aquí tu link de portafolio para que la gente pueda ir a ver tus trabajos. Lo que te quiero decir con todo esto es que esta parte de la descripción es la más importante, pero la gente muchas veces no sabe que está porque simplemente no leen o no se toman el tiempo para explorar un poquito la plataforma y simplemente lo que hacen es que envían la solicitud porque están interesados. Lo que vas a hacer es que vas a enviar esta solicitud, vas a añadir la descripción y vas a enviar la hoja de vida si te dan el correo electrónico para que también envíen entonces la hoja de vida. Esta herramienta va a ser muy útil, yo creo, personalmente creo que Facebook lo que quiere es que eventualmente puedan destronar a LinkedIn, la plataforma profesional LinkedIn que siempre se concentra como un mercado laboral y más una plataforma profesional entre diferentes reclutadores que lo que están buscando muchas veces talento en ese acervo. Facebook se quiere convertir en la plataforma también profesional, así que yo creo que ellos están creando algo como esto para buscar de alguna manera pues también competir con esa audiencia, así que tienes que estar preparado y si estás buscando trabajo pues tienes que atacar entonces todos los canales. Si tienes alguna duda, alguna pregunta en la parte de abajo en los comentarios, no las puedes hacer al igual que te exhorto a que puedas suscribirte a nuestro canal, estamos en YouTube, estamos en Facebook y también estamos en Instagram, así que nos puedes seguir también en Instagram y este es el tiempo en donde vamos a lograr que el trabajo de tus sueños se haga realidad.